¿Qué tal? ¿Cómo están? Soy Sergio Masté, coordinador editorial de Contrapunto Noticias.com. ¿Qué tienen en común Renberto Estrada, presidente municipal de Benito Juárez, y Laura Fernández, presidente municipal de Puerto Morelos? Ambos son del Partido Verde. En sus demarcaciones se vive una inseguridad histórica y, por si fuera poco, buscan reelegirse pese a lo desastroso que ha sido su gestión al frente de sus municipios, mostrando incapacidad en todo momento, falta de sentido social y eso de proteger al medioambiente no es más que pura verborrea. Decenas de puertomorelenses salieron a las calles a exigir seguridad, cansados de la ineficiencia de las autoridades en turno y de que los objetivos por los que decidieron convertirse en municipio no se están cumpliendo. Ven derrumbados sus sueños y esperanzas ante unos servidores públicos insensibles que no son de esa tierra. Ya han visto a Puerto Morelos como botín. Lo han estado saqueando poco a poco, sin importarles nada más que satisfacer sus beneficios. En Benito Juárez, los cancunenses también protestan por la construcción del Gran Solares Cancún en Playa Delfines, la única gran ventana al Mar Caribe, un sitio emblemático para los locales y visitantes, pero que ahora la edificación de ese hotel modificaría el panorama. Han destruido la zona de anidación de tortugas y eso que pregonan a los cuatro vientos proteger la naturaleza. El ayuntamiento avala esas irregularidades y nada hace por detener el ecocidio y menos escucha el clamor ciudadano. La transparencia en el uso de los recursos es una falacia en ambos municipios. Tremendo despilfarro en las nóminas abultadísimas. Salarios elevados. Igualmente se han denunciado casos de nepotismo que pueden propiciar actos de corrupción. La administración de Puerto Morelos, encabezada por Laura Fernández Piña, tiene a 767 servidores públicos, pero debería tener hasta 400, según lo establecido por el Instituto Nacional para el Federalismo y Desarrollo Municipal de la Secretaría de Gobernación, al no rebasar los 50 mil habitantes. Con ello, provoca un desequilibrio en las finanzas públicas. En los últimos tiempos, ambos se han dedicado a cortar listones y a participar en eventos para tomarse la fotografía con una sonrisa forzada, a sabiendas de su pobre desempeño social, político y económico. En ambos casos, los superasesores han fallado y Rehumberto y Laura han llevado a sus municipios en un punto impensable, preocupante, que salir a la calle lo piensan dos veces. La inseguridad galopante y los servicios públicos ineficientes por donde se vea. Continúan repartiendo despensas para mitigar el hambre. ¿Por qué no crean verdaderos programas sociales que coadyuven para mitigar la crisis galopante? Debieran contribuir para fomentar fuentes de empleo bien remunerados con todas las prestaciones y no volverse cómplices de los empleadores que abusan de la necesidad de llevar sustento al hogar. Rehumberto y Laura, o Laura y Rehumberto, dos políticos que pasarán a la historia, pero no precisamente por cumplir sus promesas y tener a sus municipios encaminados a la prosperidad. Ambos verdes, ambiciosos, que perdieron la oportunidad de servir ejemplarmente a sus gobernados y ahora piensan que le pueden seguir dando a tole con el dedo al pueblo. Ambos en la recta final de su sepulcro político, ante lo mal que han gobernado. Le han cambiado el rostro a sus municipios, Benito Juárez y Puerto Morelos. Lucen con sangre en las calles y el miedo de sus habitantes. Hasta la próxima.